La recuperación y el crecimiento de la masa muscular no solo depende del ejercicio de fortalecimiento. Muchos factores nutricionales son vitales en esto. Aquí te traigo cuatro tips para que los tengas en cuenta si quieres mejorar tu masa muscular. Número uno, el consumo de proteínas de alta calidad, las cuales vas a encontrar en las carnes magras, como el pollo, pescado, también en los huevos y algunas leguminosas. Número dos, alimentos que contengan aminoácidos esenciales como la leucina. Esta asegura una mejor calidad del músculo. Lo vas a encontrar en el pollo, la soya y el queso. Número tres, el consumo de carbohidratos complejos, que puedes encontrar en algunos cereales de índice glucémico bajo, para asegurar el aporte energético que requieres para realizar un ejercicio de buena intensidad. Número cuatro, alimentos ricos en vitaminas y minerales, como son el calcio, el magnesio y la vitamina D. Todas estas muy importantes en el metabolismo muscular y para la construcción de este. Recuerda, el ejercicio de fortalecimiento con carga ascendente y una buena nutrición asegura unos buenos músculos que te van a sostener hasta la vejez y te van a prolongar la vida. Quedarse quieto no es una opción. Muévete y come bien. Muévete y come bien.